No es algo que pueda resolverse de acuerdo con un simple criterio de un ejecutivo, es algo que lleva a un proceso y el proceso, bueno, lo importante es empezarlo y continuarlo. Claro, él sabrá en qué momento. En los asuntos legales hay muchas maneras de alargar los procesos. Hay tácticas dilatorias. Sí, hay muchas tácticas dilatorias y eso puede llevar mucho tiempo. Pero lo que sí puede ir logrando es hacer que también la gente entienda que ha llegado el momento ya, sobre todo de los que están en esa circunstancia, de pensar un poco en Veracruz, ¿no? Que no se piense que porque se pone en la ley que se requiere solo un año para que ya no se sustraigan a la acción de la justicia, ya con eso ya van a gozar de impunidad. Yo creo que todo estará sujeto a la índole de las posibles conductas indebidas que se hayan cometido y posteriormente pues eso es lo que tendrá que juzgarse.